Muy buenos días, un placer poder estar en este penúltimo miércoles del exportador del año. Agradecería que los 43 que ya han registrado nos puedan ir contando por el chat en qué rubro están, si están en el sector textil, si están en algún otro sector, si son parte del sector académico, o parte de consultoría, parte de logística, para ir manifestando la casuística sobre la mayor parte de los registrados. Bueno, la presentación que vamos a compartir con Marilia Bonifacio es evidentemente las oportunidades de negocio que hay para las prendas de arbol en el competitivo y gran mercado de México. Y en ese sentido queríamos iniciar esta disertación justamente dando una información general del mercado mexicano. Es un país que tiene actualmente la posición número decimocuarta en el ranking de las mayores economías del mundo, donde están totalizados 195 países. Entonces, esa es una de las razones por la cual México siempre participa del G20, que es este grupo de las 20 economías más importantes del mundo. Para este 2024, la economía mexicana tiene previsto un crecimiento del 2.5%, según tomando como fuente la información que establece el Fondo Monetario Internacional, además de la OCDE, tiene una economía bastante importante de 1.8 billones de dólares al 2023, que representa el 1.7% del PIB mundial, ¿no? Y este gran número de 1.8, siempre yo digo las comparaciones son odiosas, pero estamos hablando que es una economía más de 8 veces más grande que la economía peruana y que permite tener un PIB per cápita cercano a los 25.000 dólares. Además, es un país que tiene 130 millones de habitantes, con varias ciudades que tranquilamente podrían ser la capital de cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? El Estado de México con 17.3 millones de habitantes, Ciudad de México con 8.8 millones de habitantes, y otras ciudades importantes como Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, y muchas otras ciudades que realmente generan mucha importancia y mucho valor a este mercado. Otro dato importante también del mercado mexicano, es que hemos visto que en México viven 130 millones de mexicanos, pero en el vecino país del norte de Estados Unidos, viven otros 38 millones de mexicanos, hijos de mexicanos o descendientes de mexicanos, que además emiten una fuente de capital importante para el mercado mexicano, ¿no? Se estima que las remesas de los mexicanos residentes en los Estados Unidos hacia México este año van a alcanzar los 70.000 millones de dólares, es decir, la tercera parte del PI peruano, lo cual dinamiza mucho también este mercado, este importante mercado, que al igual que el mercado peruano es un mercado evidentemente mucho más grande, pero también con muchos desafíos, ¿no? Por eso establecemos ahí que es un país que tiene una economía del reloj de arena, ¿no? Ustedes, eso que lo explicaba Marilia, esta teoría del reloj de arena, donde hay un porcentaje de la población que maneja mucha parte de la economía y otro porcentaje bastante importante de la población que maneja un porcentaje mucho menos importante de la economía, ¿no? Entonces, estas desigualdades siempre generan desafíos para trabajar a la interna de cada mercado, ¿no? Después, dato, otro dato importante, México ocupa el puesto 60 en el ranking de Doing Business de 190 economías para la posibilidad de emprender negocios, en el índice de competitividad, México también está en el puesto 37, entonces hay una serie de desafíos que todavía el mercado tiene por cumplir, ¿no? Y un dato que es bastante importante y relevante, justamente para los que nos convoca esta mañana, es que ocupa el puesto número 9 entre los mayores exportadores de productos del mundo, las exportaciones en México fueron de casi 600 mil millones de dólares, con un incremento del último año de 2.6%, y evidentemente ellos utilizan geográficamente muy bien al gran mercado de Estados Unidos que lo tienen acostado, ¿no? Pero si bien es cierto, son unos grandes exportadores, vemos por las cifras que les decíamos, ellos exportan casi tres veces el país peruano, a su vez también son unos grandes importadores, ¿no? Y vemos que México representa el decimosegundo mercado de mayor importaciones a nivel mundial, también con cifras bastante cercanas a los 100 mil millones de dólares, y eso evidentemente genera oportunidades. Queríamos comentarles un poco de lo que viene a ser la balanza comercial que actualmente tiene el Perú con México, el Perú ha tenido un importante, desde que se estableció la oficina en el año 2014, ha tenido un papel primordial en la promoción de las exportaciones y en el incremento de las mismas. El año pasado tuvimos buenas cifras de exportación y en cuanto a la balanza comercial, hoy por hoy México le vende más al Perú de lo que le vende Perú al México, teniendo nosotros una balanza comercial deficitaria con ella. Pero los datos que sí nos gusta siempre resaltar es el referido al incremento de las exportaciones de productos no minero energéticos o productos no tradicionales, que son aquellos productos que promovemos como ProPerú, aquellos productos que suelen tener valor agregado, que generan oportunidades, que generan empleo y que generan un círculo virtuoso para la economía peruana. Y vemos cómo en el año 2014, es decir, hace 10 años atrás, las exportaciones de productos no tradicionales representaban un 31.2% y cómo en el largo de estos 10 años, por el agresivo trabajo que se ha tenido y además por los acuerdos comerciales que se han logrado con México a través de diversas herramientas que ya Marilia se las va a comentar más adelante, vemos cómo los productos no tradicionales que 10 años atrás representaban el 31.2%, hoy representan el 82.6%, es decir, México es uno de los principales mercados destinos cuando lo vemos en los términos relativos de exportaciones de productos no tradicionales, además son 828 empresas las que exportan productos al mercado mexicano y son más de 1.189 partidas arancelarias que utilizamos para vender la oferta de productos peruanos al mercado mexicano. Y acá, rápidamente, y antes de darle el pase a María, queríamos hablar del perfil del consumidor, hemos puesto esas fotos que reflejan esa economía de reloj de arena que les comentábamos, que reflejan estos contrastes que solemos tener en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Pero resaltar nuevamente esos 130 millones de habitantes, ¿no? México es el país en el mundo con mayor cantidad de hispanohablantes, eso es importante porque a diferencia de otros mercados no tenemos la restricción o la barrera del idioma y como ya también lo habíamos comentado previamente, son varias las ciudades importantes en las que podemos tener oportunidades en el mercado mexicano. De hecho, hemos tenido una activa promoción de productos de la industria de la vestimenta en el mercado mexicano a través de una feria que se llama Intermoda y esa feria no se hace en Ciudad de México, se hace en Guadalajara y eventualmente si se hiciera en otras ciudades como Puebla, Guanajuato, Monterrey, sería bastante relevante para las oportunidades que puede tener la oferta peruana, pero siempre estando atento a la competitividad que significa ingresar a este mercado. Respecto a la parte económica, como lo habíamos indicado también previamente, la media del PI per cápita de Latinoamérica y el Caribe está por el orden de los 20.000 dólares, México la supera en casi un 25% llegando a los 24.980 dólares, en el caso de Sudamérica la media de 19.500 dólares, también superada ampliamente por México y Perú está alrededor de los casi 16.000 dólares, lo cual también vislumbra, por un lado hablábamos de los 130.000 millones de habitantes, por otro lado estamos hablando de esta media per cápita que dimensiona las oportunidades que se pueden generar por el tamaño económico del mercado. Y ahí para poder justamente o se pueda dimensionar la importancia del mercado nos encontramos en esta gráfica queríamos dar a mostrar diversos estados de México comparando la economía de esos estados con la economía de otros países de Sudamérica y de Latinoamérica en general y ahí vemos la... ahí uno puede caer en cuenta de la importancia del mercado en términos económicos, ¿no? De regiones que tienen PIP per cápita similares a países como Chile, Colombia, Panamá, Bolivia, Argentina y lo cual fortalece esa tesis de la importancia del mercado por tamaño de población pero no solo por tamaño de población sino también por la fortaleza económica que tiene el país. Bueno, acá le voy a dar pase a Marilia Bonifacio que es la especialista del sector de comercio exterior desde ya casi ocho años en la oficina de Properio en México para que les pase a hablar sobre la coyuntura actual del mercado en México. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y muchas gracias por su disponibilidad de tiempo. En comercio internacional tenemos que tener en consideración muchos aspectos porque querramos o no siempre influyen en nuestras negociaciones. Aquí les vamos a presentar un poquito sobre la coyuntura actual en México. Hay algo que tienen que tener en consideración al momento de hacer negociaciones con compradores mexicanos y es que tenemos una gran diferencia comparativamente con el Perú en el caso de México el tipo de cambio como ven en esta gráfica es un ritmo cardíaco sube y baja es muy fluctuante y pues no le es favorable a la empresa importadora mexicana porque finalmente va a tener que utilizar pesos mexicanos para pagar a los proveedores peruanos en dólares. A diferencia del Perú en el cual el Banco Central de Reserva interviene para estabilizar el tipo de cambio en el caso de México el Banco de México sí interviene pero como ven en esta gráfica tenemos meses tan bajos como el caso de mayo de este año que el tipo de cambio de peso dólar era de 16 pesos por un dólar y actualmente al día de ayer 26 de noviembre el tipo de cambio peso dólar es de un dólar por 20 pesos. Entonces hay momentos en los cuales a un importador sí le conviene pagar a sus proveedores en dólares como por ejemplo en esta semana no le convendría pagar a un proveedor internacional sea del país que sea peruano colombiano etcétera porque va a tener que destinar más pesos mexicanos para poder pagar a sus proveedores en dólares entonces sí impacta directamente en las importaciones el tipo de cambio otro punto a tener en consideración son los fenómenos climáticos también existe aquí una gran diferencia entre el Perú y México en el Perú estamos acostumbrados a recibir terremotos pero hay otra diferencia en el caso de México México al estar en el hemisferio norte es muy propenso a temporadas de muy altas temperaturas lo cual es que llaman canícula y también son temporadas de recibir muchos huracanes tanto en el océano pacífico como también en el océano atlántico ahora en el rubro de la industria de la vestimenta de cierta forma nos conviene si bien es un fenómeno de cambio climático las zonas calurosas como ven en la gráfica superior son todas desde Monterrey Quintana Roo Mérida todo el sur de Chiapas Oaxaca entonces son zonas en las cuales hay mucho mucho calor en la temporada de verano que es entre julio y agosto y para ello por ejemplo allí podríamos aprovechar porque las prendas de algodón son prendas al tacto frío entonces si tenemos que tener en consideración este tipo de fenómenos climáticos que nos favorecen para poder vender más productos ahora respecto a los huracanes es para que también ustedes tengan en consideración si es que viajan al mercado mexicano que por ejemplo del 15 de mayo hasta el 30 de noviembre en unos días ya termina la temporada de huracanes tanto en el océano pacífico como en el océano atlántico otro punto a tener en consideración es el tema de la inflación porque es importante verificar este punto porque finalmente al consumidor final le va a costar un poquito más el comprar una playera el comprar una sudadera de algodón porque los precios van incrementándose al igual que en el tipo de cambio la inflación en el caso de México es muy volátil si ven en el gráfico superior toda la línea celeste es básicamente el performance que ha tenido durante este año y esto ha sido hasta el cierre del mes de octubre pero ya tenemos la inflación que se va a dar para esta primera quinsena de noviembre que prácticamente se ubica en 4.56 esta noticia por ejemplo indica que se apiada del bolsillo de los mexicanos porque ha ido en alza en los meses anteriores julio-agosto que ha llegado hasta 7 inclusive y que actualmente pues le da un cierto respiro al consumidor mexicano porque la inflación sea contenido de cierta forma otro punto a tener en consideración es la normatividad a diferencia del Perú la normatividad de México cambia constantemente y tenemos que estar muy atentos a estos cambios estamos hablando específicamente de normatividad que le aplica a prendas de vestir esta normativa por ejemplo se actualizó el 15 de enero del año pasado la NOM 004 cualquier importador que compre sus mercancías les va a pedir que sus mercancías tengan este etiquetado de la NOM 004 ahora esta norma se ha actualizado el año pasado y PromPerú tiene una una plataforma para que ustedes puedan hacer el boceto de su etiqueta aquí abajo les he colocado la liga del simulador de etiquetado ustedes con su RUB con su razón social pueden ingresar van a colocar sus datos y aquí el costadito les va a dar el boceto del etiquetado como se ha ido actualizando es importante que ustedes tengan en consideración y también revisen la NOM 004 ustedes colocan en el navegador de Google o Safari el navegador que utiliza la NOM 004 y les va a dar la última normativa del tipo de gráfico por ejemplo para la plancha el tipo de gráfico para el lavado los datos que tiene que contener el etiquetado antes de enviar esas mercancías a México otro punto a tener en consideración que pareciera que no nos impacta pero si nos impacta es el tema político y es el tema del nuevo gobierno en junio de este año se dieron las elecciones presidenciales a diferencia del Perú en México el gobierno federal dura seis años y hay determinados estados federativos que serían las regiones para nosotros en el Perú que se eligen no todos al mismo tiempo y en junio de este año también se eligieron gobernadores para determinados estados como el caso de Ciudad de México Jalisco Guanajuato Yucatán Veracruz Puebla Morelos y Tabasco entonces todos estos estados federativos también tienen nuevos gobernadores hay otro punto que también a nivel de gobierno nos impacta y es justamente las elecciones presidenciales que lo hemos estado viendo en estos días y monitoreando con la entrada de Trump en el gobierno americano pues ya hay muchas iniciativas para incrementar los aranceles tenemos que estar muy atentos a cuáles son estos productos que van a incrementar los aranceles tanto de entrada como de salida para poder detectar oportunidades si es que detectamos alguna de las fracciones arancelarias del rubro de la vestimenta pues también mandaremos el aviso a través del departamento de vestimenta para que podamos aprovechar esas oportunidades otro punto a tener en consideración y es un poquito el performance de las empresas extranjeras en México y es que justamente el mercado mexicano estaba rotado de muchas prendas de origen asiático han estado ingresando en los últimos años estas empresas de mensajería chinas tal cual como lo hacen en el Perú sin embargo el SAT que es la autoridad tributaria equivalente a la SUNAT en el Perú ha dejado de recaudar 3.200 millones de dólares justamente porque estas mensajerías chinas no pagan los impuestos no están sujetas al IVA y al IEPS entonces hay un plan maestro de fiscalización y recaudación tanto para este año como para el siguiente para el 2025 de tal forma de que se frenen las importaciones a través de este tipo de mensajerías chinas otro punto a tener en consideración respecto a la coyuntura del mercado mexicano es el tema del new shorting muchas empresas asiáticas se han instalado en México y entre ellas por ejemplo Shane esto que implica que las empresas pues vamos a tener que ser mucho más competitivas en precio porque tenemos a la competencia en este caso asiática con mucha presencia en el mercado mexicano entonces si es necesario que toda empresa exportadora pueda adaptar sus productos para poder ser competitivos especialmente en precios nuevamente hablamos aquí de los cambios arancelarios esto es una normativa que salió en abril de este año del 2024 no solamente implica a rubros o capítulos del rubro textil sino también a productos manufacturados si nos conviene tenemos como les comento de estar muy atentos a los cambios de la normativa porque por ejemplo esta normativa ha incrementado aranceles entre 25 a 35% a una lista muy grande de productos 76 partidas arancelarias de rubro de la vestimenta pero para aquellos países con los cuales México no tiene tratado de libre comercio entonces por ejemplo México no tiene tratado de libre comercio con China entonces automáticamente aplica esos aranceles o ese incremento de aranceles a productos de origen asiático con lo cual de cierta forma nos da un poco de respiro porque sabemos que las prendas de rubro de vestimenta algodón pima algodón tangui son prendas de lujo son prendas para altos niveles socioeconómicos otro punto a tener en consideración y aquí si me gustaría que también puedan darle clic en esta liga que les colocamos es el tema de los precios estimados México ha tenido ya los últimos dos años algunas empresas mexicanas que han quebrado tanto de rubro textil confecciones calzado a raíz de tanta competencia a productos muy bajos entonces existen topes o techos por decirlo así de precios bajos si es que por ejemplo una mercancía ingresa a dos dólares a un dólar automáticamente pasa a auditoría con la secretaría de hacienda entonces no cualquier no cualquier producto puede ingresar a un dólar dos dólares para cada partida hay límites inferiores de los cuales estas partidas no pueden ingresar a un precio muy muy bajo no es una realidad para el caso de Perú porque nuestras prendas son mucho más caras estamos hablando de entre siete ocho dólares por una playera entonces nosotros no entraríamos dentro de esta dentro de este tope inferior pero si le aplicaría a otros países competidores especialmente asiáticos listo ahora vamos a ver un poquito la competencia local México es un gran importador pero también tiene producción nacional esto es un poquito el panorama del rubro textil y también del rubro de confecciones México produce hilados produce tejidos pero también confecciones esto es un poquito la distribución no se ha recuperado este rubro de textil y confección desde la pandemia todavía están números rojos pero si es que se dan cuenta en este pastel prácticamente el 56% del aporte al PBI de este sector de la industria de textil y confecciones lo aporta la fabricación de prendas de vestir hay otro porcentaje que es el 28% de insumos textiles y la fabricación de productos textiles el 16% ahora vamos a ver también donde están situadas estas empresas y para que vean también un poquito el panorama de México si estén en el lado inferior derecho aparece el centro del país toda la zona del Bajío la zona del centro el corazón de México esta es una zona en la cual se ubican la mayor cantidad de empresas mexicanas que trabajan en la industria textil en realidad todos los 32 estados participan con empresas que fabrican este tipo de hilados telas porque también México tiene producción de algodón no es el algodón que nosotros tenemos en el Perú pero si tiene producción nacional de algodón ahora todas estas empresas en su mayoría las más representativas y las más grandes se ubican en el estado de México Puebla Hidalgo Guanajuato y Tlaxcal tanto es así que existe esa concentración de empresas que hay clúster si hay en sucesiones como el caso de la cámara de la industria de la vestimenta la cámara de la industria textil Le Puebla y Tlaxcala entonces las empresas y una característica muy importante de las empresas mexicanas es que todas están agrupadas en clusters y asociaciones esa es la parte de la industria textil ahora vamos a ver la sección de confecciones ahora las empresas mexicanas que confeccionan playeras sudaderas pantalones no se encuentran en el centro del país se encuentran en el norte del país frontera con estados unidos porque están en el norte del país porque aquí se encuentran las maquiladoras para exportar sus mercancías a su principal mercado el mercado americano de igual forma en el caso de las confecciones participan los 32 estados federativos pero los más representativos son Coahuila Chihuahua Estado de México Puebla y Ciudad de México que es donde se encuentran la mayor cantidad de empresas que confeccionan este tipo de productos esto es un poquito el balance de la balanza comercial de exportaciones e importaciones del rubro textil y confecciones al cierre del año 2023 como ven en la parte de amarilla es todo lo que México importa México importa más mercancías de las que exporta la línea gris es todo lo que México importa y si se dan cuenta en el último mes de diciembre las exportaciones fueron muy superiores a las importaciones en este rubro textil y confecciones ahora un poquito sobre la producción nacional tanto el rubro textil y confecciones textil estamos hablando de prendas no tejidas tejidas alfombras textiles técnicos y dentro de confecciones la mayor cantidad de las empresas fabrican pantalones playeras toallas cortinas y otros rodapies esto es un poquito el performance también de las exportaciones mexicanas México exporta producto final exporta confecciones y si se dan cuenta aquí en la parte gris son las exportaciones del rubro textil ahora donde se van esa producción nacional el principal mercado de destino casi el 91% de sus exportaciones de textil y confecciones va a Estados Unidos pero no deja de atender otros mercados en los cuales también competimos de igual a igual con Perú como el caso de Nicaragua Canadá y Guatemala esos son los principales destinos de exportación de las empresas mexicanas en este rubro ahora un poquito la producción nacional como ya hemos visto hay estados federativos que son los principales productores tanto de textiles como de confecciones ahora vamos a ver desde la óptica de la oferta exportable peruana al mercado mexicano aquí me gustaría mostrarles un poquito la distribución de todas las exportaciones de todos los sectores al mercado mexicano si es que se dan cuenta aquí nuestro principal sector es el sector agropecuario de industria esta es una fotografía del año al cierre del año 2020 y si es que ven en la parte verde oscuro el último sector es prendas de vestir al mercado mexicano en ese año solamente se exportaban 8.4 millones de dólares y pues se exportaban principalmente suéteres algo de camisas de punto de algodón y no teníamos mucha más participación a partir de ese año empezamos a participar en la feria Intermoda también hubo una estrategia por parte del departamento de la industria de la vestimenta para poder incrementar esas exportaciones y con gusto podemos decir que esta es la fotografía al cierre del año 2023 a diciembre del año pasado ya el sector de prendas de vestir ya no está en la colita ha escalado dos posiciones adicionales y se ha logrado duplicar las exportaciones de 8.4 millones hemos pasado a 19.6 millones ahora si se dan cuenta que en los tres principales productos ya no aparecen los suéteres sino aparecen las t-shirts y playeras para hombres que es lo que se hizo desde la oficina comercial y en conjunto con el departamento de la industria de la vestimenta es encontrar un nicho desatendido que es el rubro de caballeros el rubro de caballeros los mexicanos les gusta vestirse bien pero está desatendido porque no tienen productos de calidad los hombres generalmente son muy sencillos para vestir si les das un color blanco negro y un gris ellos pueden combinar y son felices con esos colores entonces encontramos este nicho y ese nicho es el que hemos ido atacando y con ello hemos ido incrementando las exportaciones esto es el performance de las empresas en total son 72 empresas que están exportando al mercado mexicano están ingresando en el rubro de la vestimenta 124 productos y nuestros productos estrellas son las playeras de algodón las camisas de punto de algodón los vestidos de punto de algodón y los suéteres de punto de algodón si ven nos hemos estancado entre el 2022 y el 2023 entonces nuestra tarea para los próximos años es encontrar nuevos nichos de oportunidad perfecto avanzamos muy bien galopantemente con el rubro de caballeros pero tenemos que encontrar otros nichos como por ejemplo el caso deportivo o algún otro para poder seguir incrementando esas exportaciones esto es un poquito el performance de los productos que han incrementado algunos han tenido un crecimiento sustancial de 36% 10% 19% pero también hemos tenido algunas caídas en algunos productos entonces nuestra tarea es encontrar esos nichos de oportunidad para las empresas exportadoras peruanas ahora vamos a ver la demanda y el apetito que tiene el mercado mexicano como bien lo explicó Max es un mercado tan grande son 32 estados prácticamente 32 países que atender cada uno con sus diferencias culturales tal como lo tenemos en el Perú no se puede negociar con alguien del norte de igual forma que con alguien de Arequipa o del sur del Perú lo mismo sucede en México por ejemplo negociar con una empresa en Monterrey va a ser totalmente distinta a una negociación con una empresa de Quintana Roo o de Baja California Sur México ya hemos visto que tiene su producción nacional que también exporta pero también es un buen importador y es un gran importador de mercancías las importaciones del ruro de textiles y confecciones en el caso de productos textiles pues destacan por ejemplo aquí tejidos prendas telas no tejidas y telas de cubiertas y también tejidos de filamento ese no es nuestro nuestro ámbito nuestro ámbito va más para el ámbito de confecciones para ver qué es lo que México está importando y vemos que está importando grandes cantidades de pantalones playeras suéteres vestidos y que son justamente productos con los cuales nosotros tenemos ofertas portables para poder atender estas necesidades prácticamente entre pantalones playeras suéteres y vestidos significa el 46% de las importaciones de este de este ruro ahora es de qué países México se abastece aquí en este cuadrito ven una columna textil otra columna confecciones en ambos casos tanto textil como confecciones su principal proveedor es China es por eso es por eso que les comentaba que el mercado mexicano se viste de prendas sintéticas pero también hay muchos clientes que buscan prendas naturales o de fibras naturales por lo cual podríamos atender su segundo país proveedor es Estados Unidos tanto en el rubro textil China y Estados Unidos prácticamente abastecen el 42% de las importaciones de este rubro y en el caso de confecciones tanto China como Estados Unidos abastece el 32% entonces estamos hablando de que también existe aparte de China Estados Unidos también vamos a encontrar muchos productos de Vietnam Bangladesh India Cambodia Turquía Honduras y otros dentro de este rubro de otros aquí aparece Perú por lo tanto tenemos todavía mucho pan por rebanar mucho mercado por recorrer pero también tenemos que ser muy competitivos porque productos de Vietnam de India de Cambodia o de Turquía son muy competitivos y la ventaja que tienen las partes portables peruanas que tenemos el algodón Pima y es un algodón sumamente apreciado esta gráfica muestra el apetito de todo lo que en México importa en el rubro de la industria de vestir tenemos la data hasta el año 2022 porque el ITC saca data un poquito tarde yo creo que ahora en noviembre ya debemos de tener la data cerrada del año 2023 probablemente en una siguiente presentación algunos de los productos cambian porque por ejemplo en la pandemia aquí en segunda posición aparecía prendas de bebé actualmente en el año 2022 ya no aparece prendas de bebé aparece en últimas instancias pero si es que se dan cuenta en el primer gráfico y está ahí sombrada en color verde este rubro es todo lo que en México importa de playeras o t-shirts de algodón no se ve ahí abajito pero esta es una rayita de color anaranjado eso es lo que abastece el Perú de todo ese pastel gigante ¿hay mucho pan por rebanar? definitivamente sí probablemente podamos acaparar algunos o algunos clientes pero no son todos no podríamos alcanzar la totalidad porque son productos muy baratos ¿qué otros rubros también nos interesan? por ejemplo el de las duraderas y el de los pantalones de algodón que son productos con alta demanda pero que también tenemos que ser competitivos en precios ahora vamos a ver un poquito de cómo se comercializa estos productos y cuáles son los canales de distribución México esto es un gráfico general del rubro de la industria de la vestimenta esto aplica para cualquier país nosotros tenemos un canal corto es decir no solamente en el sector vestimenta también en agro pesca en manufacturas y es que cualquier empresa una boutique una empresa legalmente constituida mexicana no necesariamente importa mercancías porque existen padrones de importaciones y en el caso del padrón de importadores para este rubro de la industria de la vestimenta tienen que tener dos padrones habilitados el padrón general y el padrón sectorial cuánto cuánto demanda ese trámite en el SAT en la autoridad tributaria para una empresa mexicana alrededor de uno o dos meses el detalle es que las empresas mexicanas no quieren hacer ese trámite porque lo ven muy complejo es una característica cultural del mercado mexicano si ustedes trabajan con alguna empresa importadora generalmente con las que nosotros les mandamos a los listados son aquellas que ya tienen habilitada el padrón de importadora general y el padrón sectorial si apareciera por ejemplo una empresa de venta directa una concept store una boutique que no tiene este padrón habilitado es poco probable que pueda comprarles las mercancías primero porque va a incrementar nuestras prendas son caras y el tener una comercializadora con el padrón habilitado va a incrementar también esos precios más o menos entre un 15 a 20% entonces no necesariamente una boutique por ejemplo va a poder importar esas mercancías pero hay casos en los cuales también si lo van a hacer ahora una vez que el importador tenga habilidad el padrón general y el padrón sectorial esas mercancías pueden ir para la industria como por ejemplo para todos los que es cadenas hoteleras empresas industriales que por ejemplo esta empresa Trooper es una empresa que vende manufacturas vende equipos para construcción y por ejemplo ellos compran grandes cantidades de lotes de playeras tipo polo las de cuello camisero y se las da a todos sus personas no estamos hablando de grandes lotes porque generalmente este tipo de empresas son muy grandes y tienen cobertura en todo el territorio mexicano pero luego tenemos también algunas tiendas propias como el caso de boutiques aquí tenemos que ser muy cuidadosos con qué empresas están habilitadas porque finalmente para que se materialice esa exportación los grandes jugadores de las tiendas departamentales como Liverpool Palacio de Hierro importan directamente sus mercancías es más por lo menos deben de tener hasta tres razones sociales para poder nacionalizar mercancías muchos de estos departamentales tienen oficinas en China en Asia para compras entonces si tienen abastecimiento asiático pero también quieren incrementar su oferta local con productos de calidad y es allí donde la oferta peruana puede ingresar existe también tiendas multimarca tiendas especializadas deportivas como por ejemplo esta empresa americana Lululemon que tiene también operaciones en México entonces este rubro por ejemplo todavía nos hace falta explorarlo y todavía tenemos que explorarlo en los próximos años probablemente sea nuestro siguiente caballito de batalla para incrementar las exportaciones también vamos a encontrar franquicias concept store y todo lo que es la venta vía marketplace Amazon Mercadolín también hay grandes superficies como los clubes de precios Costco que por ejemplo importan mercancías y pues son masivas en todo el territorio mexicano como les comento mi mensaje para este para esta slide es necesitamos encontrar a esos importadores habilitados si no están habilitados probablemente en el camino vaya a caerse esa negociación ahora cuáles son las ferias en las cuales PRAMPERU ha estado promoviendo la participación de las empresas peruanas en México las ferias nacionales se desarrollan en un recinto ferial en Guadalajara que se llama Expo Guadalajara me da mucho gusto decirle que en un estado fuera de la capital es el que recibe la mayor cantidad de ferias desde Expo perretera alimento vestimenta y pues prácticamente saturan toda la ciudad todos los estados federativos confluyen en Guadalajara Jalisco y se desarrollan dos temporadas a diferencia del Perú o de toda la parte del hemisferio sur en enero en el cual vamos a participar en enero del 2025 se negocia la temporada más fuerte que es la temporada primavera-verano ¿por qué? porque la primavera-verano empieza a partir del mes de junio julio pero ya se las compras ya se realizan en el mes de enero y existe otra feria que es la misma Intermoda en el mes de julio que allí por ejemplo se negocia toda la temporada de otoño-invierno nosotros participamos este año en Intermoda-julio y por ejemplo ya estamos entrando ahora a la temporada de invierno prácticamente todo lo que se compró es lo que ya se está abasteciendo en los retailers en las tiendas para venta en noviembre-diciembre hemos participado con empresas exportadoras y lo que siempre promovemos es que vengan y visiten presencialmente además de la feria también se queden uno o dos días para desarrollar reuniones o citas presenciales hemos intentado en el año 22 con una rueda presencial el año 23 con una rueda virtual y desde el 24 y este año una rueda presencial nos dan ventajas y desventajas ambos las ruedas virtuales nos permiten por ejemplo tener hasta tres acercamientos con un mismo comprador la primera de introducción y la de levantamiento del tipo de requerimiento del comprador la segunda cuando viene y una tercera de seguimiento la diferencia con una rueda presencial es que en la primera cita pues es una reunión presencial pero allí se levanta la información y no tendríamos en ese momento por ejemplo los pilotos o las muestras del requerimiento que tiene la empresa compradora aquí me gustaría motivarlos a que ustedes puedan postular a los fondos del PAI son fondos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo son fondos no reembolsables para las empresas exportadoras muchas de las empresas que han participado con nosotros han ganado estos fondos del PAI 300 mil soles no le cae nada mal a cualquier empresa para poder abrir un mercado por lo menos el primer año si es que cuentan con recursos propios también los motivaría a que puedan visitar el mercado mexicano y puedan desarrollar agendas individuales ejemplo nuestra participación en una feria se limita a un número limitado de empresas nuestro tope pueden ser 10 empresas pero a veces postulan 35 empresas y 15 se quedan en el aire entonces no se queden solamente con la participación en las ferias internacionales traten de visitar los países sean con fondos del PAI sean con fondos propios para desarrollar agendas individuales y puedan ustedes también medir con su olfato y la temperatura del mercado mexicano aquí les voy a mostrar un poquito las marcas que ya apuestan por el producto peruano son marcas representativas y como les comento de nichos esta es una marca que tiene 8 sucursales en Ciudad de México empresa que también está en Monterrey pero por ejemplo esta es una empresa mexicana que apostó por el algodón fina va a un nicho muy exclusivo para caballeros ellos solamente tienen ejecutivos y por ejemplo cuando tocaron las prendas probaron hicieron las muestras pues ya tienen productos a disponibilidad de todos los mexicanos con productos con productos de alta calidad esto es en Ciudad de México aquí también tenemos una empresa de Guadalajara esto es una empresa que también ya está años trabajando con una empresa peruana le apostó por el algodón pima si bien son prendas para nichos altos pero le ha ido muy bien nuevamente para el nicho caballeros que estuvo desatendido esta es otra empresa pero esta es una empresa ubicada en Monterrey tiene también cobertura en todo el territorio mexicano ellos también ya le están comprando una empresa peruana ellos le apostaron también por vestir a los caballeros con tres gamas de colores negro gris y blanco y cuál es su estrategia para incrementar su tique de venta no te venden una sola playerita te venden el tri es decir los tres colores para que tu caballero mexicano puedas combinar tus opciones de vestimenta con tres colores distintos con una buena calidad en la prenda esta es una empresa de Sinaloa que también está probando el producto toda empresa mexicana al principio les va a pedir un lote pequeño para poder testear el producto la ventaja es que en góndola al colocar con un producto de India de Bangladesh de cualquier otro país el producto peruano gana al tacto luego tenemos aquí estas son fotos de una departamental de Liverpool por ejemplo aquí también están ya muchos de los productos peruanos la compra desde hace muchos años al Perú y pues como les comento en góndola ganan por calidad y al tacto esto es otra empresa otra marca representativa es una marca mexicana que por ejemplo está abriendo muchas tiendas en cada aeropuerto en México tiene ya una muy buena cobertura por ejemplo también es producto peruano hay algo que aquí me gustaría también comentarles si vengo aquí medio transparente esto es una característica del mercado mexicano los títulos que piden las empresas importadoras son títulos delgados a diferencia por ejemplo de Estados Unidos que les gustan los títulos gruesos en el caso de México les gustan los títulos delgados no a un nivel de papel tipo cebolla pero sí títulos delgados porque pues hace mucho calor en varias zonas de en Quintana Roo Baja California inclusive en Ciudad de México también y Guadalajara son zonas calurosas ahora que vamos a encontrar también en el mercado mexicano mucha competencia agresiva estamos hablando de competencia de 150 pesos que es muy muy barato que un consumidor mexicano que no sabe de calidad obviamente puede tener el tacto en góndola muy bueno pero en la primera segunda lavada eso ya se destruyó por decirlo así entonces sí vamos a encontrar mucha competencia no desleal pero sí competencia muy agresiva en precios y probablemente un consumidor que no conozca las bondades del algodón clima va a decir ¿por qué voy a tener que pagar por una prenda de 2.000 pesos si puedo encontrar a 150 pesos o a 400 pesos entonces allí también los motivos para que puedan trabajar con los importadores el tema de la difusión del algodón nosotros también difundimos en las ferias a las que participamos y tratamos de concientizar también al consumidor final esto también por ejemplo es una fotografía de Liverpool son marcas como les comento que también manufacturan en China en India entonces van a tener a nivel general productos masivos pero también ellos invierten en productos de calidad para elevar el estatus de sus clientes y es allí donde nosotros entramos marcas como Gap que también compran a diferentes países como por ejemplo a Vietnam aquí no tenemos nada que hacer porque definitivamente no van a poder pagar tal vez también marcas representativas como Tommy Hilfiger que por ejemplo compra de Kenia de diferentes países por ejemplo ya hemos tocado puertas con ellos tratando de acá para el mercado pero definitivamente no llegamos al precio 5 dólares por cada playera es muy bajo para la oferta peruana Calming Claim también importa de diferentes países Bangladesh en este caso de Sri Lanka entonces si encontramos muchísima competencia a precios muy bajos esta también es otra marca representativa que compra India pues vamos a encontrar mucha mucha competencia esta empresa también compra a Vietnam aquí mi mensaje es tenemos nuestra ventaja competitiva es el algodón PIMA el algodón Tanguis lo que si tenemos que ajustarnos es en los precios tal vez no ofrecer un 100% algodón tal vez con alguna composición o alguna mezcla para poder llegar a ser competitivos frente a toda esta competencia muy muy agresiva en realidad aquí también tenemos otra empresa que también porta de Vietnam entonces todo lo que es competencia vamos a encontrar a gran escala no un país dos países probablemente estemos compitiendo con 80 países México es uno de los pocos países que tiene 120 embajadas acreditadas entonces la competencia es muy dura ahora ¿qué productos encontramos como oportunidad de desplazamiento? y aquí me gustaría mostrarles un caso de éxito por ejemplo en el caso de esta marca que vimos que tenía pues un precio de venta relativamente alto entonces y estaba importando de India tocamos pase con los compradores y le presentamos una oferta la oferta peruana al final ha cerrado ya con una empresa peruana entonces probablemente las siguientes fotos que mostremos ya no sean de India sino sea Made in Perú por ejemplo este es un caso en el cual sí existe oportunidad de desplazamiento porque los precios están esta es otra empresa que se llama Polo Ralph Lauren que por ejemplo está también compra en Macao que es un lugar cerca a Cantón en China y por ejemplo si ustedes se dan cuenta aquí los precios rondan igual que en el caso anterior entre 1200 pesos entonces aquí sí existe oportunidad de desplazamiento porque son prendas que son marcas que podrían pagar la oferta peruana este caso también este caso es mucho más más fuerte no se ve en la fotografía pero al momento de tocar la prenda es un trapeador es muy áspero y es allí cuando nosotros podemos entrar a desplazar este producto esta pieza está en 3200 pesos entonces probablemente sí podríamos entrar a desplazar producto importado esta es otra marca que también se fabrica en México este producto también podría ser este desplazado fácilmente porque su pica de venta es de 1300 1400 pesos entonces sí existen ciertas empresas como también existen empresas que tenemos que descartar aquí sí tenemos que ser muy precisos con qué tipo de empresa vamos a a desplazar y ya finalmente para las conclusiones aquí me gustaría dejar varios mensajes el primero en el caso del mercado mexicano un conocedor un comprador de cualquier tienda departamental de cualquier empresa importadora en todos estos años nunca han objetado la calidad del producto peruano por calidad nadie les va a decir nada nadie les va a objetar nada pero sí tenemos que ser muy competitivos en precios los precios son muy agresivos es por eso que también existen techos inferiores para la importación estamos hablando de países competidores como Guatemala Honduras Bangladesh que ingresan a 3 dólares 4 dólares China que por ejemplo aquí aparece con 7 pero en realidad este es el promedio de todo lo que se importa y pues sí tenemos que ser mucho más agresivos tal vez una prenda de 6-7 dólares podríamos entrar a competir fácilmente siempre y cuando nosotros también seamos como empresas exportadoras muy competitivos y no ofrecer un 100% algodón sino tal vez con mezclas tratar de que los títulos sean mucho más dilgados conforme le gusta al comprador mexicano y podríamos llegar a precios competitivos porque en calidad podemos ganar a cualquier país ahora otras recomendaciones encontrar nichos tal como lo hicimos con el rubro de caballeros si bien existen 32 estados hemos ido a Guadalajara hemos estado en Ciudad de México Monterrey pero existen más estados como por ejemplo Baja California Sur Baja California Norte Quintana Roo las zonas de playa también serían rubros que todavía nos hace falta explorar y hay mucho pan por rebanar el tema deportivo golf tenis también influencers que tienen marcas de ropa también podríamos entrar a desplazar a alguna oferta mexicana o alguna oferta de importación y en el rubro de Piyamería por ejemplo las zonas turísticas de Quintana Roo Puerto Vallarta Baja California Sur son zonas interesantes porque reciben 45 millones de turistas al año entre americanos y canadienses principalmente que fácilmente pues en dólares no les va a costar mucho comprar una playera hace poquito estuve en Baja California Sur encontré una empresa española vendiendo prendas de algodón orgánico entonces si es necesario poder ir y visitar estos estados federativos esos serían mi mensaje de que puedan animarse a visitar el mercado mexicano y desde la oficina comercial pues aquí estamos prestos para poder apoyarlos en los que necesiten bien muchas gracias por la presentación vamos a pasar rápidamente a las preguntas y respuestas nos invitamos a todo el público a que puedan ir colocando las consultas y aprovechar este espacio para responder tenemos la primera pregunta por parte de Víctor y nos menciona buen día como comercializador de polos de algodón qué documentos debo tener que me solicitarán en México para poder exportar al mercado mexicano la documentación que te va a pedir cualquier empresa importadora y para cualquier operación de comercio internacional pues es tu factura si un importador mexicano sí o sí te va a pedir que adaptes tu producto conforme a la norma 004 en etiquetado y tienes que trabajar como un agente aduanal en origen generalmente las exportaciones se hacen bajo el incoterm FOC o también podría ser FCA en el rubro de la industria de la vestimenta los despachos como son pequeños generalmente van vía aérea no van vía marítima salvo le estés vendiendo a un COPEL o a un Liverpool y sea un masivo ¿no? donde en el tema de incoterm seguramente también va a haber algunas personas o algún funcionario aquí de PROM Perú para el tema de desarrollo exportador la responsabilidad del exportador es cuando tu carga llega hasta el avión y luego de que ya la carga ha ingresado al avión de carga la responsabilidad es del importador entonces es necesario de que tú puedas trabajar con un agente aduanal en origen para poder despachar tus mercancías correcto gracias por la respuesta en este caso Víctor Miriam en cuanto a la etiqueta básicamente ¿no? tener en consideración la normativa de etiqueta para las prendas de algodón pueden revisar el simulador de etiqueta que ha mostrado también Marilia en su presentación a continuación la siguiente con la consulta por parte de Manuel los menciona Perú debería crear una marca bandera así como el café Juan Valdés de Colombia con un precio de acuerdo al algodón peruano Manuel gracias por el comentario el a ver hay diferentes fases ¿no? hoy las grandes empresas exportadoras peruanas en realidad están en un negocio de de sourcing que le hacen justamente la maquila terceras marcas sin embargo ya ya se ven iniciativas importantes de empresas peruanas que al igual yo yo vivo en Colombia o sea conozco bien el modelo de de negocio de Juan Valdés que se asociaron un grupo de cooperativas capitaleras y y generaron esa marca que ha ayudado mucho al posicionamiento de la marca de ese café en el mundo en ese sentido las empresas peruanas ya están desarrollando marcas y están empezando a participar en eventos especializados para marcas y diseños de prendas con ese valor diferenciado que da el Perú ¿no? ese valor diferenciado que es el algodón Pima que es un algodón de fibra larga de una caída de la mejor calidad ¿no? como lo decía Marilia durante su disertación ni una empresa mexicana duda de la calidad de la prenda peruana por ahí lo va y esas empresas que están empezando a crear marcas y están participando en eventos evidentemente salen con un producto de un precio alto y al ser el precio alto están estos enfoques para la promoción de estas empresas con diseño y con marca están embarcadas básicamente en actividades que se realizan en mercados como los Estados Unidos o mercados como los de Europa ¿no? todavía a nivel Latinoamérica ya no estamos realizando activaciones en ese sentido pero sin embargo hay iniciativas particulares nosotros hace dos meses atrás recibimos a tres marcas peruanas que participaron en un pop-up que se realizó en la en la Ciudad de México y vemos como empresas que justamente están en la línea de accesorios en la línea de prendas en la línea de joyería y en la línea de fibras fibras de pelo fino de auquenidos suramericanos es decir básicamente alpaca y vicuña empiezan a generar oportunidades justamente apuntando a ese valor agregado que le puede dar a una prenda el ir acompañado de una marca por nuestra parte eso sería todo y pues aquí están nuestros datos de contacto también los canales de atención de promperú y estamos p a p a p p p p Gracias.